Hola, en este vídeo realizaré una introducción a los fundamentos de la programación de robots industriales. Los objetivos de la presentación son por un lado conocer los diferentes métodos de programación de los robots industriales, así como los diferentes niveles de programación que conceptualmente se establecen. Además mencionaré los principales lenguajes de programación de los robots industriales para que conozcáis tanto los nombres de los principales fabricantes como el lenguaje de programación que emplea cada marca de robot. Finalmente describiré el conjunto de operaciones que típicamente se debe realizar en las operaciones de agarre de una pieza o el mecanizado de una trayectoria. Aquí muestro algunos métodos de programación de un robot. La programación fuera de línea consiste en la programación que se realiza desde un ordenador en el que se especifican todos los movimientos que debe seguir un robot para realizar una tarea determinada. Una vez comprobado que el programa es correcto mediante una herramienta de simulación este se pasa al controlador del robot para que lo ejecute. Por otro lado en la programación en línea el ingeniero mueve manualmente el robot utilizando el mando de control para posicionar la herramienta del robot según crea conveniente con el propósito de registrar las posiciones y orientaciones que han logrado cumplir los objetivos inicialmente marcados. Al final de todo este proceso se genera un código que el robot será capaz de reproducir con las conversaciones guardadas. El método basado en el guiado se utiliza en los robots colaborativos que disponen de un modo en el que el robot se deja arrastrar por el ser humano y será capaz de aprender o recordar las posiciones utilizadas durante el proceso de guiado. La principal diferencia con respecto a la programación en línea es que el control del brazo robot se hace ejerciendo fuerza sobre él mientras que en el caso anterior se usa el mando del propio robot para determinar los movimientos. Por lo general distinguiremos entre diferentes niveles de programación a la hora de programar robots, todo esto de forma conceptual. Por un lado está la programación a nivel robot que no es más que un conjunto de instrucciones que el robot entiende y en las que se deben especificar los movimientos, sus velocidades, qué herramienta utilizar, etc. Aquí os muestro una imagen en la que se muestra un robot que está realizando una soldadura por punto y para ello se le ha programado para realizar dicha tarea indicándole las posiciones, las velocidades y el momento en el que debe realizar esta soldadura a base de una serie de instrucciones. Por otro lado está la programación a nivel de objeto en el que se dispone de un conjunto de rutinas a modo de primitivas de movimiento que permiten planificar una tarea más compleja y introducirla a instrucciones de movimiento del robot. Aquí represento este nivel mediante una imagen en la que el robot debe coger diferentes objetos de diferente tamaño y que mediante un conjunto de primitivas podrá especificar los movimientos finales a ejecutar en función de la posición y del tamaño del objeto. Un último nivel de programación es el de tarea. En este caso el objetivo que se indica es por ejemplo alcanzar una posición determinada y el planificador a la tarea determinará los movimientos del robot para lograr alcanzar dicha posición libre de colisiones. En la última de las imágenes que os muestro vemos un robot que debe coger un objeto pero al mismo tiempo debe determinar qué trayectoria debe seguir para no colisionar con otro objeto. La fabricante del robot industrial tiene su propio lenguaje de programación. Esto hace que no exista ninguna estandarización al respecto, si bien todos ellos presentan elementos comunes tales como instrucciones para el movimiento coordinado y no coordinado de articulaciones, definición de movimientos a diferentes velocidades, precisiones, etc. Por lo general se encargarán de establecer las conflicciones más adecuadas para que el robot se posicione en la posición que le hemos indicado o nos dejarán a nosotros indicar qué conflicción preferimos. Aquí os muestro los nombres de los lenguajes de programación de los principales fabricantes. ABB usa Rapid, KUKA utiliza KRL, KOMAU utiliza PDL2, KASAWA utiliza Inform, Kawasaki utiliza AS. FANUC usa KRL y Stably Valtres, mientras que Universal Robot utiliza WordScript. Como podéis comprobar, esto hace que sea imposible explicar todos estos lenguajes. Además tampoco tendría mucho sentido, puesto que puede que no lleguéis jamás a utilizar una marca de robot determinada. Por este motivo os explicaré en los siguientes vídeos el uso de Rapid, que no es más que una de las lenguajes más utilizados y que una vez conocido os permitirá conocer los fundamentos de la programación y aprender otros lenguajes de forma mucho más rápida. Por otro lado, quisiera también mencionar la existencia de ROS industrial. Aquí he puesto que es un lenguaje de propósito general, pero en realidad se trata más bien de un consorcio que ofrece un conjunto de servicios para los desarrolladores de aplicaciones industriales avanzadas, basadas en sistemas robotizados. En concreto, ofrece una interfaz común para la gran mayoría de robots industriales, lo que significa que el desarrollo puede ser mucho más rápido ya que nos permitirá utilizar robots de diferentes marcas bajo la misma interfaz. Dispone además de un repositorio con licencias de código abierto sin restricciones para el uso comercial. Además dispone de herramientas para la programación del robot a nivel de tarea, ofreciendo rutas óptimas libres de colisiones que se adaptan a la herramienta y al entorno. Por lo general, todos los lenguajes de programación de robots incluirán un conjunto de instrucciones que permiten definir la configuración del robot a usar, diferentes sistemas de coordenadas, así como el tipo de herramienta o el sistema de coordenadas de la herramienta. Disponen de instrucciones también de movimiento para el control de las articulaciones, para realizar movimientos lineales circulares, especificando las velocidades y las aceleraciones y también la precisión de estos movimientos. También se puede leer el estado de las entradas digitales o activar determinadas salidas digitales del armario de control. Por supuesto, disponen de la capacidad de controlar el flujo del programa, esto es mediante instrucciones de bucle, de saldo condicional, de esperas, llamadas a sus rutinas y también almacenar información en variables o gestionar ficheros, así como realizar sencillas operaciones aritméticas. Además, disponen de comandos específicos diseñados por cada fabricante que permiten realizar aspectos o implementar aspectos más concretos, como por ejemplo el ajuste interno de parámetros del controlador. Los robots pueden adoptar múltiples configuraciones para alcanzar una posición y orientación determinada. En concreto, los robots con 6 grados de libertad podrían llegar a alcanzar hasta 8 posibles configuraciones para una misma posición y orientación, tal y como se puede apreciar. Las configuraciones que están en la primera fila son configuraciones de codo arriba, mientras que las configuraciones de la fila de abajo son configuraciones de codo abajo. En concreto, las articulaciones 1, 4 y 6 de este robot pueden adoptar dos posibles configuraciones, cada una de ellas, derivando en un total de 8 posibles combinaciones del total de 3 articulaciones. La importancia de conocer estas configuraciones reside en el hecho de que algunas podrían estar en colisión con objetos del entorno y, por tanto, no ser factibles de utilizar. Además, algunas de ellas, o puede que algunas de ellas estén más próximas a los límites de las propias articulaciones, lo que implica que tienen poco margen de maniobra y, por lo general, es preferible evitar estas configuraciones. Al especificar los puntos o posiciones programadas de una trayectoria, podremos indicar si los puntos son de paro o de paso. Esto hace que el resultado final sea diferente en función de si queremos que se ejecute una trayectoria con puntos de paro o de paso. En los puntos de paro, el robot cumplirá exactamente con las especificaciones que le hemos indicado en la trayectoria, mientras que en los puntos de paso, el robot aproximará la trayectoria. Esto es especialmente relevante si la herramienta, por ejemplo, cambia de orientación, tal y como se muestra. En los puntos de paro, la velocidad será cero en cada uno de los puntos de esta trayectoria, mientras que en los puntos de paso, la velocidad, por lo general, se mantendrá constante. Por este motivo, muchos de los lenguajes nos ofrecen la posibilidad de gestionar la precisión con la que queremos gestionar estos puntos de paso, determinando una zona de precisión en la que la trayectoria es admisible, de forma que el tamaño de esta zona nos determinará cómo aproxima la trayectoria real de robot una vez hemos indicado el punto programado o que queremos de paso. A continuación, mostramos la secuencia de operaciones que típicamente realizaremos para agarrar objetos. Normalmente, iremos a una posición a una cierta altura por encima del objeto. Este movimiento puede realizarse con un movimiento coordinado o no coordinado, normalmente, según convenga. Y, por lo general, se realizará a una velocidad rápida, que he dibujado precisamente por este motivo en color azul. Una vez alcanzado dicho punto, realizaremos una trayectoria de aproximación al objeto, lenta o a una velocidad media, y que luego permitirá cerrar la pinza y, posteriormente, realizaremos una maniobra de evacuación lenta. Esto, luego, lo que nos permitirá es trasladar el objeto de un punto a otro punto, el que indiquemos mediante un movimiento coordinado, también a una velocidad lenta. Y realizaremos una maniobra de aproximación para poder dejar el objeto, abrir la pinza, y, finalmente, realizar una maniobra de evacuación a una velocidad media. Y, una vez hemos alcanzado el punto en el que consideramos que hemos realizado ya o hemos completado la evacuación, nos podremos mover de forma libre con un movimiento coordinado o no coordinado a cualquier otro lugar, normalmente, a una velocidad mucho más grande. Las maniobras de mecanizado también disponen de maniobras de aproximación y evacuación, como es el caso de las maniobras de agarre piezas. Pero, o también utilizarían, en este caso, estas maniobras de aproximación y evacuación también se realizan a una velocidad media o lenta. La principal diferencia es que, durante la trayectoria de mecanizado, ahora realizaremos movimientos rectilíneos o circulares, según el perfil de la pieza que queramos mecanizar, y esto se hará, normalmente, a una velocidad lenta, y cuya velocidad dependerá, principalmente, de la herramienta que estemos utilizando y tendremos que seguir, en cualquier caso, las recomendaciones del fabricante de la herramienta. La herramienta empezará a girar o se activará justo antes de realizar la primera maniobra de aproximación y, por lo general, no apagaremos la herramienta hasta que hemos realizado la última maniobra de evacuación. Los puntos de la trayectoria pueden ser puntos de paso o puntos de paro, según nos convenga. En esta presentación he realizado una primera introducción general a la programación de robots industriales. En el siguiente vídeo os introduciré la programación con el lenguaje RAPID de ABB. Muchas gracias.